Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal The Heart of the Magazine. Melissa Doniel rompió su silencio. Impactante declaración sobre Sila y Jalil Ibrahim. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. Melissa Doniel, uno de los nombres más sonados en la televisión turca, rompió recientemente su silencio y hizo declaraciones notables. El exitoso actor habló por primera vez sobre la pareja de actores Sila Turcoglu y Jalil Ibrahim Zeyhan, quienes últimamente están frecuentemente en la agenda y son seguidos con gran interés por sus fans. Con sus declaraciones, Doniel causó gran impacto no solo en el mundo de las revistas sino también en las redes sociales. Especialmente sus valoraciones sobre la relación entre Sila Turcoglu y Jalil Ibrahim Zeyhan asombraron al público. Aquí está el detrás de escena de las impactantes declaraciones de Melissa Doniel y el impacto que tendrán en el mundo de la televisión turca. Recientemente, la pareja de actores Sila Turcoglu y Jalil Ibrahim Zeyhan han pasado a primer plano con frecuencia por su estado civil. Esta relación fue seguida con gran interés no solo en las pantallas de televisión sino también en las redes sociales. Las románticas fotografías y declaraciones íntimas que frecuentemente compartía la pareja hicieron que día a día llamaran más la atención. Sin embargo, las declaraciones de Melissa Doniel revelaron que esta relación va mucho más allá de lo que parece desde fuera. Doniel afirmó que la relación entre Sila y Jalil se trató de forma muy superficial. La gente piensa que son simplemente una pareja feliz, pero las complejidades de esta relación son mucho más profundas, afirma Melissa Doniel, llamando la atención sobre los aspectos invisibles de la pareja. Melissa Doniel afirmó que la relación entre Sila Turcoglu y Jalil Ibrahim Zeyhan es mucho más que un hermoso amor. Hay mucho detrás de la superficie. Hay un compromiso más allá del amor en esta relación. No se trata solo de publicaciones de Instagram. Hay tanta complejidad que es muy difícil para una persona hacer un juicio correcto mirando desde fuera, afirmó. Estas declaraciones causaron una amplia repercusión en el mundo periodístico. Doniel afirmó que quienes quieren ver la relación solo como una historia de amor están lejos de comprender los verdaderos vínculos emocionales de Sila y Jalil. Son personas que han formado un vínculo muy fuerte, y la relación entre ellos está determinada no solo por un vínculo romántico, sino también por un apoyo profesional y amistoso. Se aportan el uno al otro como dos actores, dijo, destacando el carácter profesional. Relación entre la pareja En sus declaraciones, Melissa Doniel se refirió no solo a la relación de Sila y Jalil, sino también a algunas de las tensiones que vivieron en el pasado. A veces puede haber altibajos en las relaciones. Jalil y Sila también los vivieron, pero lograron superar todas las dificultades. Es realmente impresionante observar cuán afectivamente está la pareja el uno con el otro, dijo, sorprendiendo a la audiencia. Como ejemplo, destacó un periodo de crisis que se reflejó en los medios de comunicación en los últimos meses. Sí, demostraron que a veces eran muy cercanos el uno del otro, pero no se podían ignorar algunos problemas en su relación. Como toda relación, vivieron momentos difíciles. Pero no todo el mundo lo ve, dijo, añadiendo que el complicado periodo de la relación de pareja no se había mencionado mucho antes. Uno de los puntos más llamativos de las declaraciones de Melissa Doniel fue lo que dijeron Sila Turcoglu y Jalil Ibrahim Cejan sobre las dificultades de trabajar juntos. La pareja recibió la opinión de Melissa Doniel sobre participar en el mismo proyecto, estar juntos y cómo influyeron mutuamente en sus carreras. Jalil y Sila son dos actores profesionales que lograron influir mutuamente en sus carreras. Sin embargo, trabajar juntos en un entorno determinado a veces puede dificultar la relación. En un ritmo tan intenso, incluso las distancias emocionales pueden ampliarse. Jalil y Sila se abrazaron, se requiere una gran madurez para apoyarse emocionalmente unos a otros en el entorno establecido y es realmente admirable que lo hayan logrado. Estas declaraciones señalaron que la relación de Jalil y Sila incluye no solo el amor sino también el éxito profesional. Melissa dijo que, ambos se ayudan mutuamente en su actuación, lo que hace que todo sea mejor, y enfatizó que la pareja ha establecido una relación laboral armoniosa profesionalmente. También hizo algunas proyecciones sobre el futuro de Melissa Doniel, Sila Turcoglu y Jalil Ibrahim Cejan. Creo que estos dos emprenderán proyectos más grandes juntos. Su relación actual se ha convertido no solo en un romance sino también en una asociación profesional, dijo, expresando su entusiasmo por los proyectos futuros de la pareja. Melissa afirmó que Sila y Jalil emprenderán proyectos más importantes en los próximos años y que cree que estos proyectos serán un punto de inflexión importante en sus carreras. Harán grandes cosas juntos. Esta pareja puede lograr un gran éxito no solo en Turquía sino también en el extranjero. Su armonía en estos proyectos es muy impresionante, afirmó, añadiendo que prometen al público un gran futuro. Melisa Doniel también hizo una importante evaluación sobre la estrategia que siguieron Sila Turcoglu y Jalil Ibrahim Cejan en las redes sociales. Compartir sus vidas en las redes sociales les permite presentar tanto su vida privada como sus carreras a sus espectadores de una manera muy transparente. Pero en algún momento, no debemos olvidar que las redes sociales pueden ser muy peligrosas para las parejas, dijo y compartió. Sus pensamientos sobre los efectos de las redes sociales en las relaciones de pareja. Sila y Jalil muestran su amor y apoyo mutuo en las redes sociales. Sin embargo, a veces las cosas que vemos en las redes sociales pueden no reflejar la realidad. Los altibajos en su relación no se muestran mucho en las redes sociales. No todos pueden entenderlo. Esto, dijo y agregó que esta relación es mucho más de lo que se ve en las redes sociales. Afirmó que contiene. Las declaraciones de Melisa Doniel sobre Sila Turcoglu y Jalil Ibrahim Cejan causaron un gran impacto no solo en el mundo de las revistas sino también entre el público. Las palabras de Doniel nos ayudaron a comprender más profundamente la relación de dos actores famosos. El amor de Sila y Jalil se basa en un fuerte vínculo que no es solo un romance sino también un gran éxito profesional. Las declaraciones de Melisa Doniel revelaron tanto las dificultades como los éxitos de esta relación. Los fanáticos de la pareja escucharon atentamente lo que dijo Melisa y comenzaron a esperar más éxito en los proyectos futuros de Sila y Jalil. Melisa Doniel, uno de los nombres más sonados en el mundo de la televisión turca, dejó a un lado el silencio que experimentó recientemente y hizo una declaración notable. El joven actor habló por primera vez sobre Sila Turcoglu y Jalil Ibrahim Cejan, una de las parejas más comentadas de la pantalla. Las declaraciones de Melisa Doniel tuvieron gran repercusión no solo en el mundo de las revistas sino también en las redes sociales. En este artículo examinaremos las impactantes declaraciones de Melisa Doniel, sus valoraciones sobre la relación de Sila y Jalil y los detalles detrás de estas declaraciones. Sila Turcoglu y Jalil Ibrahim Cejan se han convertido en una de las parejas más populares de la televisión turca. Muchos fanáticos siguieron el amor mutuo de estos dos actores tanto en la pantalla como en su vida privada a través de sus frecuentes publicaciones. Su amor se destacó no solo por sus relaciones románticas, sino también por la forma en que sus carreras se cruzaron. Sin embargo, Melisa Doniel afirmó que lo que se ve desde fuera es mucho más profundo. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós, te amo.